Estas no van a irme Nos pasen para atrás En tu casa, la vida Tampando fuerte, me vuelve a quedar Nos pasen para atrás Con el propio papel, me va Y me chica en mis heridas ¡Gracias! 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 Un aplauso a los topos, a los topos, y los aplauso para el molesto, para su vuelta. Gracias.